Son las 5 y 41 y hay buenas noticias, Renato, estábamos muy preocupados por la salud del doctor Oscar Ugarte, recordemos que él al frente del equipo de salud viajó hasta Iquitos y ahí estuvo liderando en los días más duros, más saciagos en esta ciudad a todo el equipo y lamentablemente contrajo el virus y él tuvo que internarse siendo adulto mayor, por perteneciendo a la población vulnerable, pues estábamos muy preocupados, pero ahora sabemos que ya fue dado de alta. Así es, el ex ministro de salud también, miembro además del comando COVID, ha sido dado de alta y vamos a conversar con el periodista Jorge Alania, quien está haciendo las veces de vocero de la familia Ugarte para que nos cuente exactamente cuál es el estado de salud del doctor. ¿Cómo está Jorge? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo es usted, Renato? Muy amable, aquí a sus órdenes. Cuéntenos, por favor, ¿se encuentra ya en su domicilio el doctor Oscar Ugarte? ¿Cuál es su situación? ¿Cuándo le dieron de alta? Mire, el doctor Oscar Ugarte Urius ingresó hace más de una semana al hospital Edgardo Rebagliati, como ustedes informaron oportunamente. En la mañana de hoy se firmó su alta y él ya se encuentra en un domicilio familiar respetando los protocolos de la cuarentena y empezando su recuperación final del COVID-19. Felizmente, todo evolucionó bien desde un primer momento y ha podido ser dado de alta y está, como digo, en una casa familiar, ya reposando para que dentro de los 14 días que el protocolo indica para la cuarentena que tienen que cumplir los que han salido del alta esos días para que puedan recuperar sus energías y estar completamente bien. Entonces, ya al cabo de eso, él podrá dirigirse a los medios que tanto lo aprecian y respetan. Qué bueno, es una buena noticia, Jorge. Pero cuéntenos, ¿cómo fue el proceso? ¿Él comenzó a tener síntomas? ¿Cómo ha sido el proceso durante su internamiento? Felizmente nos cuentas que todo había resultado favorable, pero ¿cómo estuvo él? Como informaron ustedes hace un momento, como informaron bien, él estuvo encabezando una delegación de salud, que es el lugar donde trabaja él como gerente central de operaciones, estuvo en Iquitos, viajó a Iquitos. Él lo hizo voluntariamente, encabezando esa delegación de jóvenes médicos y de médicos de edad mediana, en el que viajaban también diversos profesionales de la salud, entre enfermeras y personal técnico. Ellos estuvieron en Iquitos un tiempo determinado. El doctor Ugarte lo hizo durante 15 días, al cabo de los cuales regresó a Lima. Él estaba bien cuando volvió y estuvo bien cuando estuvo en Iquitos. Sin embargo, como han ustedes señalado también con claridad, él estuvo, y también he de suponerlo así, en la primera línea de batalla junto a los enfermos en los hospitales, en el momento en que Loreto de Iquitos estaba en el epicentro mundial de la noticia por el coronavirus. Estando en Lima, a los pocos días que llegó, comenzó a sentir síntomas, los clásicos síntomas del COVID-19. Entonces, inmediatamente que pasó unos días con algunos síntomas, se le hizo una prueba molecular, y esta prueba molecular arrojó resultados positivos. Entonces, en esas circunstancias, es que la familia y él deciden el internamiento, porque un hombre de 75 años debía afrontar, por los síntomas y por su edad, debía afrontar esta situación mejor hospitalizado. ¿Llegó a estar en cuidados intensivos? ¿Llegó a necesitar oxígeno, por ejemplo? No, no, no. No llegó a estar en cuidados intensivos. Necesitó oxígeno durante un par de días, pero tampoco en una medida, en una proporción muy grande, porque ustedes saben que hay proporciones para regular el oxígeno que recibe el paciente. Entonces, sí necesitó, pero fue por unos dos días. Y después, ya se le retiró el oxígeno, porque fue mejorando el cuadro clínico, y hace ya varios días estaba en franca convalescencia, en franca recuperación, y los médicos optaron por esperar para ver en qué momento se le podía dar el alta, ¿no? Esto se iba a producir entre martes y hoy miércoles, ¿no? Entonces... Bueno, nos alegramos, Jorge. Como ha sucedido todo bien, se le dio el alto hoy día. Muchas gracias por la información. Alcáncele nuestros saludos. Se encuentran entonces ya en proceso de recuperación el doctor Óscar Ugarte, ex ministro de Salud, miembro del Comando COVID, y esperemos que pronto, tal vez en algunos días más, por supuesto, luego de que se recupere enteramente, pueda volver a esa importante instancia, ¿no?, que es el Comando COVID. Gracias. Permítame, Renato, finalmente decir dos cosas breves. La primera es que, así como los medios tuvieron para con él muestras de respeto, admiración y ponderación a su gesto de viajar a Iquitos, y en general él ha respondido siempre a los requerimientos mediáticos, les pedimos también que ahora tengan esa misma actitud mientras él se recupera completamente, ¿no? Y, finalmente, agradecerles a todos ustedes por el trato que le dieron en estos días, por el interés que han mostrado en su salud y en su recuperación, y a todos les extiende su más cálido agradecimiento. También el agradecimiento que recae en el Salud, que lo atendió con toda diligencia y eficiencia. Muchas gracias, Renato. Muchas gracias. Nuestros saludos y, por supuesto, esperemos que cuando se recupere también podamos conversar con él a través de la línea telefónica. Son las 5 y 47. Ya regresamos.